Las mascotas de Edenia han tomado la calle con motivo de la celebración de la festividad de San Antonio. Centenares de animales participaron el pasado domingo en la romería en honor a su patrón, que discutió por diferentes calles de la ciudad. Perros de todas las razas y tamaños, gatos, hámsters e incluso caballos recibieron la bendición ante la mirada del numeroso público asistente.